Sin más, voy a presentar a los MCs de esta tercera batalla. Esto es Cracks del Norte, esto es Lagartija Lab. Ya saben qué traza. Estamos aquí viviendo para Cooper Kaiser, Rubaspeed, MX y todo ese desmadre enfermo que tiene estos güeyes. En la tercera batalla esto va a estar bien vergas. Vamos a vivirlo. Sin más, a mi costado, mi carnal, representando a la familia clave. Y a mi costado, mi carnal, representando a Black Soul, denme un fuerte aplauso para Samen. Ya saben lo mismo. Un chingo de respeto para los MCs y vamos a dejar que hagan su trabajo, ¿sí? Carnales, el espacio es tuyo, venga. Vamos a darle con todos mis seis. Vamos, bro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo. Bueno, aquí vamos a empezar. No tengo nada personal contra este vato, pero pues me tocó matarlo. Porque la gente quiere sangre, tiene sangre y todo va a matar. ¿A dónde? ¡Fundir! 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 Tanto raperos de mierda que gastaron buen nivel y no le dicen la verdad de qué forma va a trascender. El va a creer que se le aprecia y eso no puede ser. Deja ya de malgastar tanta tinta y dando papel. Que es el rival para mí, que es el rival para él, que es el rival para cualquiera y se le enchina la piel. Hay que ser fuerte sangre fría y en la escritura pesado. Te miro a tantas derrotas y aquí sigues de aferrado. Dime, ¿no te has cansado? Y estándar muy decepcionado. Eso también lo pende, la derrota se apruende, pero tú sí que exageras porque en todos lados pierdes. ¿Cómo hablas entendido? El querer cumplir tus sueños, pero siempre estar dormido. Ello tranquilo, homs, que no es la batalla de ciclo. Es una noche de la punta y tengo todo por mi tiro. Solo tienes tres minutos. Debo tratar de sobrevivir, esa parte que más disfruto soy yo. Sabe con loco, manejo y con cuentes de un típico niño patético. No da batalla ni fría, ni quito, si no está capaz de pinchar a perito. Nunca será leyenda, algo que no llega ni a mito. En verdad crees que acotar con tus sueños, que es el rival para los sueños, que es el rival para los sueños. Hay novatos, otros vasos y hay rappers sin experiencia. Algunos dan vergüenza y tú no das ni competencia. Si frítenme la pena, imagina en corte a corte. Es como darle una pistola a alguien que estalló de fría. Ya te esperabas al monte, ya ves a luz de sesión. Algámonos, pues ya te puse una putilla ese cabrón. Aplausos con mi gana, que hoy está loco ya. Y espero pa' la otra vez más. Agradezco my crew porque la neta se sumo en jale. Gracias por no subir ninguno de los shows de Sanne. No lamento que habrá nunca serás tan grande. Si tus pies más importantes son con el Jorge Hernández. Cuida el Jorge Hernández. Y lo lamento, carnal, pero mi trabajo ha concluido. Espero la otra sepa no tenerla tan sencillo. Aplausos. 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 meterse esa que se ha de címetido donde no debe nene como pretenden vencerme con esas barras tan fene como pretenden vencerme con esas barras tan fene si ese fil de MCAS vi como criticaste al beque por sus temas de amor puto hipócrita, tu también tienes cabrón y no lo niegues, madafaka aunque te admiro, uno es un pit con la danza pata siempre a ti a comer, yo a la danza pata que en paz descanse día 2012 no me habéis bien conocido a pesar de que todo la pasé muy bien con eso yo a verga pendejo yo sé que extrañaste demasiado su partida pero no te preocupes, te enviaré con él enseguida de estos concursos con rapers absurdos ya me cansé así que Ponce, súbete a la verga, terminemos esto de una vez ves como puedo ganar sin dar todo de mí tú sigue participando, no te agüites homie un aplauso para él después de que tomaron una decisión ganó un ganador en esta batalla el clasificado de la siguiente ronda de que esto que es Cracks del Norte es Samé aplausos aplausos aplausos